Aquí tengo a dos preciosas bailarinas Una es Paris Con su piochita de Kitty Que bueno que se la está dejando Porque no le dura nada en la cabeza Y a ver mami, modela tu trajecito Dice Tutu Cute Ay que hermosa Y su Tutu ¿Verdad Paris? Y aquí llegó una visita Es una chihuahuita Mini Mira mami que hermosa Y bueno vean que hermosa Ella también viene de bailarina Paris bueno Está super contenta Viendola Mira mami que hermosa Déjame voy para atrás Para que No tú ponla así por atrás Para que se grabe bien A ver las dos bailarinas Déjala 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 A ver ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Mira la colita La colita se le mueve ¡Ay! ¡Paris! A ver amor Ve ¡Paris! Mira mamá ¡Qué ternura de bebita! No No Mira Mira Pali Mira Mira que hermosa A ver los tajecitos De Pali ¡Ay! ¡Qué hermosas princesas! ¡Qué princesas! ¡Unas reinas! ¡Ay! ¡Qué hermosas bebés! ¡Qué hermosas bebés! A ver ¿Cómo se llama la perrita? Pues yo le puse mimi Pero Andrina le quiere poner popellita ¿Popellita? ¡Ay! ¡Popellita! ¡Qué hermosa! Se lo oye mejor mimi Mimi ¿Popellita? ¿Cómo será hombre? ¿Popellita? ¡Esto! Si tiene su nombre Y se llama París A ver amor ¡Ay! ¡Qué hermosa! Son unas bellezas Y luego bien arregladas Pues ay París está que ¿Qué era? La quiere abrazar ¡Ay! ¡Qué hermosa! Es una bebita A ver En el piso No 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 Miren ¿Qué tamaño tiene la perrita? Está súper chiquita ¡Ay! Bebita Mira Vean Con una mano la cargo ¡Qué hermosa! No la cargues tanto Porque le da miedo Le da miedo Ay chiquita Dicen que se mueren de coraje ¡Mira! No No A ver Vamos a acostarle en su camita Para que vean No Déjala 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 que vaya No le hace nada Amor Mira No Tampoco París Déjala 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 Tampoco No tapen La cámara A ver Si das un monito De la perrita ¿Pillas? ¿O qué hace? No No Más Es con el que O sea Al lado París Al lado De ella Vean la diferencia Vean la diferencia Uy Si quiere hacer poco Mira chiquita A ver Voy a cerrar el video Con una imagen De las dos A ver Cargarla Así Ponte las dos Así Para Para cerrar El video Con estas preciosuras París Voltea para acá Amor A ver París Vámonos Vámonos Voy a hacer Así Ponlas juntas Para cerrar el video Ay Qué hermosa A ver Una París París Dos Ay El tamaño De las dos Un Dos Tres